La Palabra del Cielo Me sigan a través de esta enseñanza porque voy a darla en secuencias para comprender algo muy importante que Dios quiere enseñarnos a través de la Palabra de Dios, a través de Su Palabra, a través de las instrucciones divinas que Él nos dejó por Su Palabra en esta preciosa mañana. Así que gracias a Dios por estar aquí una vez más, gracias por la oportunidad de poder dirigirnos también a través de las redes sociales, de los diferentes medios, a cada uno de aquellos hermanos que siempre siguen nuestros mensajes. Dios les bendiga desde aquí, desde la ciudad de Leeuwen hasta Nuevo México, Utah, que tengo una prima que siempre nos escucha por allá, le mando salud desde aquí, a mi prima de Bologo, aquí es, tengo familia en Nuevo México, en Texas, en Chihuahua, en todos lados. Gracias a Dios, gracias a Dios que estamos llegando a través de este medio a estos lugares. Dios les bendiga desde este lugar, ¿verdad mis amados? Dios les bendiga desde aquí. Denle la mano a su madre y entonces así vamos a sentarnos nuevamente. ¡Gracias! 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 Capítulo 17 del libro de Éxodo Capítulo 17 del libro de Éxodo y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante para que pongamos el fundamento de la palabra de Dios a esta enseñanza que le he titulado ¿Cómo entró esto? ¿Cómo se metió esto? Y lo voy a basar también en el proverbio donde dice que las arañas hacen vidos, se meten hasta los castillos del rey ¿Cómo le hacen para meterse hasta esos lugares? He estado por un tiempo meditando en este mensaje y hoy, gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder escribir un poquito más acerca de eso Éxodo capítulo 17 versículo 8 dice de esta manera Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué Escoge los varones y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué, como le había dicho Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué, versículo 13 deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escuche esto que interesante que es donde me quiero también basar mucho en esta enseñanza le dijo dijo a Moisés escribe esto en memoria en un libro y di a Josué que reeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo y Moisés se edificó un altar llamado y lo llamó por nombre Jehová Nisi que significa Jehová es mi estandarte por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek escuche usted estas palabras de generación en generación que no dice Josué que los destruyó allí a todos no algo sucedió pero vamos a tratar de comprender en esta enseñanza lo que Dios quiere enseñar aquí por primera vez los israelitas se enfrentan a pelear cuerpo a cuerpo por primera vez en guerra después de que salieron de Egipto o sea que a través de el caminar era la primera ocasión en que iban a tener un enfrentamiento con sus enemigos cuerpo a cuerpo Dios había llevado a Israel dice la Biblia por un camino por donde ellos no tuvieran problemas por donde ellos no tuvieran que enfrentarse a ningún enemigo que no tuviera ninguna guerra con la intención de que no se desanimaran dice Éxodo 13 18 si usted lo lee 17 y 18 perdón dice que Dios los llevó por un camino donde ellos después de que salieron de Egipto los llevó por camino que estaba cerca porque dijo Dios no se vayan después a arrepentir cuando vea la guerra y se quieran regresar nuevamente para Egipto más hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto dice versículo 18 armados ahora notamos la razón por la que Dios nos llevó por otro camino para que no se desalentaran para que no se fueran a desanimar y que al enfrentar enemigos tuvieran que el deseo de regresarse nuevamente para Egipto sin embargo ahora Israel va a enfrentar una lucha contra el enemigo de Israel o digamos su primer enemigo desde el punto de vista humano la razón por la que digo que era la primera ocasión en que ellos se iban a enfrentar con sus enemigos cuerpo a cuerpo es porque hasta ese momento ellos no habían tenido que pelear ninguna batalla ustedes notan y creo que lo van a entender conmigo que para poder sacar los dios de Egipto no tuvieron ni siquiera que utilizar una espada no tuvieron ni siquiera que pelear contra nadie porque Dios era el que estaba peleando la batalla por ellos tampoco tuvieron que enfrentarse a los egipcios cuando venían en contra de ellos y estaban ellos encerrados en el marco ¿verdad que es verdad esto? no sé si lo había notado usted no tuvieron que pelear contra ellos porque Dios de una manera sobrenatural los defendió ahogando a todo el ejército de los egipcios en el mar rojo digamos que Dios al principio de nuestra vida espiritual tenemos que ir aprendiendo esto en nuestra vida aquellos que están empezando sirviéndole al Señor eventualmente tienen que ir aprendiendo como Dios trabaja pero cuando iniciamos dándole servicio a Dios en nuestras vidas Dios comienza peleando las batallas por nosotros para que no nos vayamos a desalentar para que no vayamos a renegar en contra de Dios y querramos regresarnos al lugar donde Dios nos había rescatado al lugar de donde Dios nos había sacado Dios es muy sabio para tratar con nosotros pero cuando estamos en el primer amor es muy fácil ver el poder de Dios las bendiciones de Dios porque la mano de Dios lo está llevando por ese camino para que aprenda en un futuro a enfrentarse cuerpo a cuerpo con las circunstancias con las situaciones difíciles que tendremos que enfrentar en nuestra vida diaria aquí defendió Dios a Israel hasta este momento pero viene Amalek contra ellos y ahora Dios ya no interviene milagrosamente para alegrarnos sino que nos deja que peleen la batalla así trabaja nuestro Dios así trabaja nuestro Salvador al que servimos cuando nosotros empezamos a servir a Dios todo es bonito todo es glorioso todo es maravilloso no sé si a usted le pasó pero a mí me pasó en mi vida espiritual y tuve que ir aprendiendo eventualmente en mi caminar con el Señor a que en algún momento en algún momento Dios me iba a dejar a mí pelear las batallas eventualmente Dios nos va soltando para que aprendamos a pelear para que entendamos que la buena batalla de la fe también tiene que tener parte de nuestro esfuerzo de nuestra dedicación de nuestro empeño y quiero decirle que a pesar de que haya tenido usted que enfrentarse cuerpo a cuerpo la primera vez en su vida espiritual usted se dio cuenta que Amalek no se rinde tan fácil por eso dice la Biblia donde leíamos que esta iba a ser una pelea de generación en generación y ustedes me van a seguir en esta trayectoria y se van a ir dando cuenta que Amalek aparece eventualmente más adelante en las batallas contra Israel ¿por qué? porque no es en la primera ocasión en el primer enfrentamiento que tenemos con el enemigo que obtenemos la victoria Dios quiere que aprendamos a pelear la buena batalla de la fe y darnos cuenta y entender que Amalek no se va a rendir tan fácilmente y Dios dice a Moisés que salgan que se enfrenten por primera vez con este ejército pudiéramos decir que es el retrato claro de conflicto entre Israel y Amalek es el retrato de la naturaleza de la que nosotros como humanos estamos siendo formados o estamos siendo entrenados entre las dos naturalezas que tenemos los hijos de Dios la lucha con la carne y el espíritu y nos damos cuenta que esto es un símbolo de la batalla que tendremos que librar con Amalek todos los días de nuestras vidas de generación en generación Amalek no se va a dar por vencido porque es tipo y figura de las dos naturalezas de las que nosotros estamos hechos y los hijos de Dios tendremos esta lucha entre la carne y el espíritu Amalek de la carne en el Nuevo Testamento en Gálatas 5, 16 y 17 nos dice andar en el espíritu y no os satisfagáis o sea no le des todos los deseos a tu carne o sea tenemos que aprender que es una batalla que tendremos que enfrentar todos 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 los días de nuestras vidas mientras estemos aquí por eso el apóstol nos encarga andar en el espíritu y no le des lugar a los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estas dos se oponen para que no hagan o no hagáis lo que quisieras hijos de Dios tenemos que aprender estos principios de la palabra de Dios y darnos cuenta que tenemos un enemigo que se opone al servicio a Dios y no es ni su vecino ni su hermano ni la persona con la que tiene conflicto necesariamente sino que es con su propia carne y Amalek representa la naturaleza caída del hombre o sea nuestra naturaleza carnal y con esto vamos a aprender que todos los cristianos tenemos una naturaleza caída escúchenlo bien y no se le asuste depravada porque cuando nosotros nacimos de nuevo Dios no extirpó Dios no sacó de dentro de nosotros algo que con lo que tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas sino que en el nuevo nacimiento o en la regeneración recibimos una nueva naturaleza recibimos una nueva criatura se engendró en nosotros una nueva especie que es creada conforme a Dios y nosotros como humanos en la carne no somos conforme Dios por eso le quiero decir que Amalek no se va a rendir nunca Amalek siempre va a pelear en contra de nosotros en contra del crecimiento espiritual por eso Dios puso dentro de nosotros otra naturaleza para que esta nueva naturaleza dentro de nosotros pelee guerre domine venza la naturaleza del pecado que está en nosotros en nuestros miembros en nuestro cuerpo por eso todos los hijos de Dios tienen que aprender que Amalek siempre les va a hacer guerra todos los días de sus vidas usted va a escuchar de pronto a los predicadores que son del perfeccionismo que enseñan que el cristiano ya no puede pecar porque es perfecto en Jesucristo pero esto no es lo que la Biblia enseña Pablo mismo decía porque yo sé que en mi que es lo que es en mi carne dicen no mora el bien o sea estamos hablando de un apóstol que escribió más revelación más cartas que los mismos apóstoles que estuvieron con Jesucristo sin embargo él habla de que él no tiene una naturaleza perfecta sino que está hablando de un crecimiento de un desarrollo que ha aprendido a pelear la buena batalla por eso decía el apóstol he peleado la buena batalla he guardado la fe eso quiere decir que aprendió a tener control en esa nueva naturaleza en la que Dios lo estaba criando en la que Dios lo estaba desarrollando y podía vencer y podía tener victorias y podía mantenerse victorioso todos los días de sus vidas Juan dice que el que dice que no tiene pecado oiga bien 1 de Juan 1.8 se engaña a sí mismo y escuche y no hay verdad en él o sea mentiroso cuando alguien le diga no, no yo soy la santidad mandando es mentira es mentira es mentira y es mentira está diciendo el apóstol Juan el que dice que es intocable es mentiroso se engaña a sí mismo no hay verdad en él el que diga que no tiene un estado de pecado se está engañando a sí mismo porque hay personas que cuando ven el pecado hasta se quieren desmayar y no le estoy exagerando a mí me yo vi eso no pueden ver un pecador en la iglesia imagínense cuando nosotros creímos en Jesucristo se canceló la culpa del pecado vamos a tratar de comprenderlo bien dice Romanos 8 1 que no hay condenación no hay ninguna condenación para los que están en Jesús Juan 5 24 dice que hemos pasado de la muerte a la vida cuando nosotros creímos en Jesús o sea la culpa del pecado es cancelada por medio de la fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador Jesucristo sin embargo te das cuenta que te sigue gustando todavía el pecado después de que te convertiste a ser Cristo después de que le estás sirviendo a Él te gusta andar pelando ojitos por otro lado y la esposa tiene que andarlo pellizcando todavía le gusta el alcohol todavía le gustan las fiestas todavía le gustan las mujeres todavía le gusta la secretaria Ingrat ¿por qué? porque nos damos cuenta que tenemos todavía esa naturaleza nos sigue gustando absolutamente todo lo que el mundo ofrece y el que diga que no ya lo dijo Juan que es mentiroso y no hay verdad en él entonces ¿qué es el cristiano en realidad? pudiéramos decir que es una lucha progresiva que todo lo que antes te gustaba tienes que aprender a controlarlo tienes que aprender a derrotarlo tienes que aprender a dominarlo tienes que aprender a vencer la naturaleza de pecado que hay en ti es una lucha progresiva que comenzamos a aprender y a entenderlo a través oígame bien de la ayuda y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas es una lucha espiritual por eso el Espíritu Santo nos quiere guiar a toda justicia y a toda verdad pero la carne nos quiere guiar a lo que nos gusta a lo que nos atrae el mundo por eso dice que el Espíritu lucha ¿cuál es Espíritu? el Espíritu Santo lucha contra el Espíritu de la carne y se opone para que no hagas lo que tú quieras hacer tenemos que aprender entonces a someternos a Dios tenemos que aprender que a través de la obediencia de la palabra de la lectura de la palabra de la disciplina de la oración de memorizar la palabra de Dios aprendemos a no satisfacer los deseos de nuestra carne por eso es que necesitamos entender que es una batalla que tenemos que ir aprendiendo que conforme vaya pasando el tiempo Dios le va a ir dando más y más oportunidades al enemigo de pelear contra nosotros para hacernos crecer en el Espíritu no que pasen 20 años sirviendo de esto y este señor quítame los deseos de la carne por favor señor Dios no se los va a quitar quien le dijo eso que quiere ser un angelito en la tierra no señor eso se queda para siempre hasta el tiempo final antes de saber lo que es la obediencia a la palabra mi carne me decía dame esto y yo encantado se lo daba todo lo que tenía ganas se lo daba lo hacía porque no había esa nueva naturaleza en mí que se oponía al pecado por eso cuando me pedía yo encantado le daba y cada viernes decía ahora es viernes y el cuerpo lo sabe ya Dios ya sabía eso ¿por qué? porque todo lo que tenía ganas lo hacía me emborrachaba hacía lo que quería andaba por todos lados pero ahora hay algo dentro de mí que me dice hey hey cálmate cálmate hay una llama que arde nosotros que nos dice tranquilízate tranquilo sereno moreno ya no eres el mismo de antes ahora hay una nueva naturaleza dentro de ti que te lleva ahora a la obediencia de Cristo por eso decimos hay una llama que arde en mí un gran poder que está en mí que está quemando 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 puedo sentirlo usted puede sentirlo en su vida está en usted está aquí está ahí fortaleciendo su vida está dándole el poder del Espíritu Santo para que pueda mantener la victoria todos los días de su vida es necesario porque no se va a dar por vencido en Gálatas 5.19 dice que manifiestas son las sombras de la carne y si se las menciono se va a caer para atrás mejor léala usted todo lo que tiene la carne y no se asuste es su carne cuídela fíjese nada más lo que dice adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos lujurias contiendas una lista tremenda que da el apóstol Pablo de todo lo que contiene nuestro cuerpo se pueden ver y se pueden percibir y Pablo nos la está diciendo oígame bien a nosotros no se les está diciendo a los del mundo se les está diciendo a los Gálatas ustedes son Gálatas también porque son parte del cuerpo de Cristo nos lo está diciendo a nosotros y nos está diciendo sabes tú fíjese bien como nos está diciendo Pablo escúcheme muy bien sabes tú de lo que es capaz tu carne uy 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 nos está diciendo Pablo sabes de lo que es capaz tu vida siendo ya cristiano yo es capaz siendo ya siervo de Dios la carne es capaz para el adulterio para la suplicación para la inundicia para la lascivia para la idolatría para las enemistades para los pleitos también o sea es pleitista la carne también no le gusta perder es celosa es envidiosa tiene de todo como el botín la carne Pablo yo creo que le pudiéramos ay Pablo ya párale por favor es mucho eso si lo tuviéramos enfrente a lo mejor seguimos teniendo la capacidad y el potencial de hacer cualquiera óigame bien de estas cosas que está mencionando el apóstol Pablo y los que practican dice el apóstol fíjese bien los que practican este tipo de cosas es aquí donde está la diferencia o sea los que viven de continuo en esas cosas no dice que los que caen allá de vez en cuando sino que los que tienen todavía el hábito la costumbre de cualquiera de estos pecados dice no heredarán el reino de Dios los que los que no tienen por costumbre o sea si usted deja que se meta poco a poco a su vida usted va dejando que esa endija que usted abre no necesita ni que le abra la puerta nada más ábrele una endijita y usted se va a asustar y va a decir ay Dios guío ¿cómo entró esto? ¿cómo entró? ¿por dónde se metió que ni cuenta me di? por eso el proverbista dice ¿cómo se mete una araña hasta la esquina de una casa? si la casa está sellada completamente probablemente nomás necesita una endijita para meterse es todo lo que necesita por eso es que tenemos que entender que no es para los que están habituales en el pecado sino aquellos que de alguna manera son atraídos y que cometen faltas que cometen pecados vengan contra Dios a veces por la mismita naturaleza de la que somos nosotros participantes pero para eso dijo el apóstol si alguno viene pecado que dijo el apóstol Juan si alguno se equivocó si alguno pecó contra Dios oiganme bien abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo gloria al Señor por eso dice en 1 Juan 3 9 que todo aquel que haya nacido de Dios no practica el pecado porque la naturaleza de Dios permanece en él porque es nacido de Dios o sea porque ya no es un hábito tenga cuidado amado del Señor que no se vaya a convertir en un hábito todo lo que se convierte en un hábito cuidado está dando la entrada a la araña para que se meta y luego se va a asustar y dice como se metió todavía se asusta entonces esta enseñanza entre las dos naturalezas que tenemos es muy importante dice el capítulo 2 del libro de los Efesios capítulo 2 versículo 1 y él nos dio vida a vosotros cuando estabais escuchen bien él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis oiganme bien en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera en los hijos de desobediencia de ahí nos sacó Dios entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás o sea como todo el mundo o sea que ese ser del cual Dios nos rescató y nos arrebató de ahí de ese lugar si tú le abres puertas si tú le abres rendijas puede volver a operar en ti y en mí como lo hizo antes de convertirnos a Cristo puede nuevamente llevarnos al mismo o al peor estilo de vida que el que antes vivíamos de haber antes de haber conocido a Cristo por eso dice la Biblia que si alguno ya está en Cristo nueva creación es una nueva creación a lo mejor físicamente usted no ve ninguna diferencia pues cuál es el cambio si yo me veo igual pero la nueva creación es precisamente la nueva especie que Dios está creando en nosotros por su espíritu físicamente no vemos que pasó nada porque se refiere a lo que es el ambiente espiritual de nuestras vidas y suceden tres cosas importantes cuando Dios nos rescató y nos dio esta nueva creación nos dio la justificación se ocupó digamos tiempo pasado de nuestra salvación número uno la santificación la santificación se está ocupando en el tiempo presente de nuestra liberación dentro de nosotros dentro de mí la justificación número uno tiempo pasado se ocupó de nuestra salvación la santificación número dos se está ocupando de nuestra restauración espiritual estamos de acuerdo la restauración espiritual que se está llevando a cabo dentro de mí escúcheme muy bien estas tres cosas son importantísimas porque la número tres es la glorificación la glorificación tiempo futuro se encargará que cuando esto incorruptible se vista de incorrupción entonces será entonces cuando realmente seremos semejantes a Cristo en el tiempo o en el día de la resurrección o en el día de la transformación de nuestros cuerpos entonces cuando llegue el momento de la glorificación entonces sí bye bye carnita para siempre ahí sí se va a deshacer de Amalek no sé si le da gusto esto pero a mí me da gusto pudiéramos decir entonces que son tres etapas de la salvación la justificación cuando fuimos libres de la culpa libres del pecado todo lo que pertenece al pasado la santificación dice que estamos siendo procesados y estamos siendo liberados del poder del pecado estamos siendo liberados en el presente estamos en la etapa ahorita en esta en esa etapa en este tiempo pero en la glorificación seremos libres completamente escúcheme muy bien completamente de la presencia del pecado en nuestras vidas por el Dios completamente dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 53 escúchelo muy bien en esta preciosa tarde dice que es necesario que esto corruptible es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra sorbida es la muerte en victoria entonces entonces si verdaderamente seremos libres de la presencia del pecado en nuestras vidas por fin y vamos a poder decir ¿dónde está un muerto en tu aguijón o dónde o sepulcro en tu victoria? porque el aguijón de la muerte es el pecado y Dios lo va a deshacer el día de nuestra glorificación al fin por fin por fin por fin ay Dios mío como deseo en ese momento deseo tanto ese momento que cada día tengo que esmerarme para servirle mejor al Señor para que cuando llegue ese momento podamos ser oígame bien verdaderamente libres de la presencia del pecado de la corrupción de la mentira de la lucha oígame bien que precioso es entender que estamos dentro de un proceso al cual Dios quiere llevarnos para que experimentemos verdaderamente lo que es vivir libres del pecado algún día algún día vamos a ser libres del pecado y de la muerte bendito el Señor bendito el Señor aquí podemos notar que verdaderamente se completará esa libertad de la presencia del pecado en nuestras vidas hablando de lo que sigue en el tiempo futuro gloria al Señor vamos a regresar al capítulo 17 del libro de Éxodo al versículo 8 dice entonces que vino Amalek y peleó contra Israel su primer batalla si yo le preguntara a usted al que ya tiene experiencia en su vida espiritual cuando fue su primer batalla verdad que al principio Dios lo consentía en todo así trabaja Dios al principio nos consiente nos apapaya nos hace sentir bien y todo pero llega el momento en que el que no aprendió se va a extrañar y dice ay ay que paso aquí porque no se dieron cuenta que Dios lo estaba preparando para que aprenda a enfrentarse cuerpo a cuerpo con las concupiscencias de la carne y a muchos les ganan las concupiscencias de la carne se dejan dominar se dejan vencer se dejan llevar por el sentimiento se dejan llevar por las emociones y pierden contra Dios aquí en esta ocasión sabe usted cual era la discordia entre Amalek y los hijos de Israel el agua no se pero aquí los pozos de agua eran la manzana de la discordia esto era común en esas tierras y en aquellos tiempos eso quiere decir que cuando Moisés golpeó la peña de Orel y brotó el agua los amalecitas se dieron cuenta y quisieron venir a apoderarse del agua y sabe lo que significa Amalek del Hebreo el que pelea continuamente o sea desde el momento en que recibimos el agua de vida en nuestras vidas Amalek se enojó desde el día que Dios nos liberó de la muerte del pecado desde el día que empezamos a probar de esas aguas de las que pidió de las que le dio Jesús a la mujer samaritana cuando recibimos esas aguas en nuestras vidas que liberaron nuestra vida espiritual nos dieron un nuevo entendimiento una nueva capacidad espiritual desde ese momento Amalek se levantó contra nosotros queriéndonos quitar el agua dijo Jesús que esto que ustedes y yo estamos recibiendo serían como ríos de agua que correrían por nuestros vientos y Amalek quiere quitarle el pozo quiere quitarle esa fuente de bendición porque la peña de Oreb no era un pozo sino era agua que estaba brotando cuando Dios comience a bendecir su vida espiritual entonces Amalek se va a enojar en contra de usted y le va a decir ¿y qué pasó con lo que antes nos gustaba amigo? y le va a querer empezar a ofrecer los placeres para que usted se pierda y no disfrute de lo que Dios quiere hacer con su vida y Amalek significa el que siempre está peleando Amalek era de la descendencia de Esaú era realmente nieto directo de Esaú y ustedes se acuerdan de Esaú aquel que vendió su firma genitura por unos por unos fideos no creo que lentejas ¿verdad? ya le cambié pues este era un nieto directo de él y notamos en números 24-20 una profecía de Balán acerca de Amalek escuche esto que es interesantísimo ya voy a terminar no se me desesperen en este libro de números capítulo 24 vemos una profecía muy importante acerca de Amalek del profeta Balán escuche como dice esto y viendo Amalek tomó su parábola y dijo Amalek cabeza de naciones mas al fin perecerá para siempre mas al fin perecerá para siempre quizás Moisés dijo va a prevalecer de generación en generación pero al fin va a acabar para siempre no se que le enseña esto pero esto es algo precioso que la palabra de Dios nos enseña a nuestras vidas y también Moisés fíjese usted da una descripción acerca de Amalek Moisés siervo de Dios en el capítulo 25 del libro de Deutronomio y dice de esta manera la descripción de Moisés acerca de Amalek acuérdate de lo que hizo Amalek contigo Israel en el camino cuando salías de Egipto acuérdate de lo que hizo Amalek de como te salió por el camino y desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado cuando estabas trabajado y no tuvo ningún temor de Dios por tanto ha dicho Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que poseas las poseas borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo no lo olvides o sea antes de que se fuéramos a Cristo no teníamos estos ataques en nuestras vidas ¿sabe por qué no teníamos estos ataques? porque le dábamos todo a nuestros a nuestros a nuestros deseos y hasta que recibes a Cristo entonces es cuando comienza la guerra espiritual dentro de nosotros y aquí es donde comienza el conflicto lo que le decía anteriormente antes de esto nadie nos detenía éramos esclavos de las concupiscencias del pecado nadie nos detenía nada nos detenía pero ahora el apóstol Pablo dice primero de Corintios 9.27 ahora yo golpeo mi cuerpo y no quiere decir que se daba de golpes en el cuerpo sino que está hablando de que lo somete a la servidumbre de Dios antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre porque si no pongo mi carne bajo sujeción puedo ser decía el apóstol eliminado cuando le decimos no hay pecado la ponemos en servidumbre hacia Dios ¿por qué? porque no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y cuando la ponemos en servidumbre es una guerra dice Moisés que Amalé los atacó por detrás y se aprovechó de que estaban cansados de que estaban débiles y Él va a querer aprovechar cada uno de estos momentos para querer destruirnos va a querer agarrarte cansado perdón desalentado va a querer agarrarte en depresión o pasando por situaciones difíciles para aprovecharse de ti por eso es que Amalé tipo y figura de la carne pelea continuamente contra nosotros y cuando dice la Biblia que Moisés tenía las manos levantadas eso significa que siempre estaba constantemente esperando la ayuda y la bendición de Dios a través de la oración y nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 14 38 verá llorar para que no entréis en tentación o sea todo cristiano que no verá llorar está en peligro de traicionar a Cristo por eso en esta preciosa mañana yo quiero decirle que Dios quiere enseñarnos a pelear en contra de Amalé y les voy a traer la segunda parte la próxima semana pero por ahora piense por un momento estoy velando llorando si no lo estoy haciendo no estoy peligrando de traicionar a Cristo de sacarlo de mi vida de mis convicciones y sobre todo de mi crecimiento espiritual pónganse de pie en esta preciosa tarde y la próxima semana voy a estar hablando de este tema acuérdense que Amalé se los voy a decir no lo aniquiló José ni Moisés siguió viviendo y siguió dándole guerra al pueblo de Israel naturalmente estoy hablando de la tribu de Amalé de la descendencia de Amalé no en sí del personaje Amalé y en esta mañana o tarde que le parece si le pedimos a Dios que nos ayude que nos fortalezca que el poder de su Espíritu salve